El director general del ICON, sector Pablo Ramírez Pugaleiva, entregó tarjetas de dotación a beneficiarios del programa de abasto de leche en los municipios de Santa María Tzompa y en Santa Cruz, Jojocotlán, y apuntó que el regreso a clases en Oaxaca será histórico. Dijo que este lunes marcará un parteaguas en la educación de los oaxaqueños, toda vez que en 30 años se logró poner orden al tema educativo, gracias al presidente Enrique Peña Nieto, que implementó la reforma educativa. Ramírez Pugaleiva reconoció la coordinación entre los gobiernos estatal y federal para la solución del problema educativo en Oaxaca y aplaudió que esta decisión vaya a cambiar la realidad educativa en nuestro estado para garantizar que la niñez oaxaqueña reciba educación de calidad. Mañana temprano inician las clases en Oaxaca. ¿Ya sabían? ¿Ya sabían que vamos a tener clases mañana 24? Y sabían que también es gracias al presidente Enrique Peña Nieto que hizo una reforma educativa que por primera vez en la historia hace justicia social a la gente porque va a garantizar que haya clases, que haya maestros en las aulas, que haya niños en la escuela en lugar de marchas y plantones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Déjame un fuerte aplauso al presidente Enrique Peña Nieto, que es a que le damos la reforma educativa que esto pueda suceder. Mañana hagan clases y queremos que haya clases con niños sanos y fuertes. El funcionario federal de origen oaxaqueño agradeció los recibimientos en Atzompa y Jojocotlán y dijo que Oaxaca es un orgullo nacional porque en sus pueblos se generan artesanías reconocidas mundialmente. Explicó que gracias al presidente de México, Enrique Peña Nieto, Liconza pudo mantener el precio de 4.50 de la leche en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, estados prioritarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre para favorecer a las familias que más lo necesitan. Esta leche fortificada expuso ayuda al crecimiento físico y mental de los niños, por lo que resulta un alimento valioso en este regreso a clases. Queremos que los niños de Oaxaca crezcan sanos y fuertes para que vayan a la escuela y puedan aprovechar más los conocimientos finalizó.